hola soy sé que le seguimos en este juego que es ife street y vamos a terminar la copa de miami de fútbol sala si así es aún todavía no me recupero mucho de la garganta pero ni modo y vamos a jugar de una vez a esta crisis que el mac leo y la máquina contra pero coche vix contra puros vix de su vez que se me hace vicky que va a look y vicky la sugi vicky y me gusta una bonita se mira limpia y hay gente mirándote como que hay güey y ese güey se le miró ho 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 bien vamos empezamos bien hay que mantener el ritmo no dejes puedes puedes no se pierde dale 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 está bien está bien está bien está bien no todas pueden ser gol no 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 Tira, tira, tira Tira, tira Deja de hacer tanto truco aéreo No trata de un truco en general No trata de un truco en general Oh, nice Subete, subete Y activa Ya lleva el pase Ya lleva el pase No crees que me estoy riendo En serio lleva el pase Vamos Mac, vamos Mac Mec, mec, mec Mec, mec, mec Bueno, llévatela toda vez Si Mac nunca tiró Y en el poste dio Y va a ser otro golazo Gol Bueno pues se intentó Se intentó Paso Y va a ser un presencio Vean 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 Es solo, vete lo quitaste, vete lo quitaste. Fíjate quebrón, quítate quebrón, quebrón. Sí, al poste. Otra vez, otra vez. Falta. Ustedes dijo falta porque ni al balón le pegué, en verdad. Oh, qué huele, ¿por cuándo? Vámonos, papá. Es una máquina. Vente, 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 vente. Sí, buen slide, buen slide. Oh, pensé que iba a ser igual. Lo mire muy decidido. Oh, qué punto. Oh, qué punto. Tóca la vuelta. Tóca la vuelta. ¡Cas! ¡Woo! ¡Cas! ¡Cas! ¡Tenca, enca! ¡Cas! ¡Woo! Estoy solo, estoy solo, estoy solo. ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué Pedro con el mag! ¡Se volvió loco! Y ahora yo hice falta, según. ¡Está, está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya atravesaste, ya atravesaste! ¡Es todo lo más difícil! ¡Vámonos! ¿Sigue el juego? ¿Sigue el juego? ¡No! Ok, creo que eso no funcionó. Hay que dejarlo fuera del lugar. ¡Muy bien, por la banda! ¡Muy bien! ¡Los míos! ¿Por qué todas las fallas, Leo? ¡Muchas partieron antes fino! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, papá! Ah, ¿se acabó, no? Ya ¡Ay, caray! Y así es como vencimos a otro equipo Siguiente partido ¡Ting, ting, 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 ting! Mira, que son pura gente chaparrita La pena me estoy dando cuenta que somos, estamos jugando de blanco ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡No, puede ser! A todos, mira, uno, dos, tres Quítate, quítate. Eh, no. Construcción. Quítate, 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 quítate. Quítate, quítate, quítate. Imagínate la quemada en la pierna, así, como chilló toda la piel en la loseta, en la loseta, en la duela. Esas madrecitas de dejar una quemadura acá chingona, ¿no? Quítate, quítate. Quítate, quítate. ¿Es el primer tiempo y el segundo? ¿Es el primero o el segundo tiempo? Nadie me dice nada, ¿por qué? Creo que es el primer tiempo. Ok, no se puede, no se puede. No tenemos que enfocarnos a jugar aquí, bonito, bonito. Concéntrate, pases cortos. No hay que enfocarnos a jugar aquí. No hay que enfocarnos, no hay que enfocarnos a jugar aquí. No hay que enfocarnos a jugar aquí. Mírame, mírame ¿Qué están haciendo, cabrones? Muy bien Quédate, 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 quédate ¡Es todo! Aún no hay oportunidad ¡Tienes, tienes! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aven de la izquierda! ¡Ok! ¡Aven de la izquierda! ¡Vamos avanzando yardas! ¡Vamos avanzando yardas! ¡Ja, ja, ja! Bueno, retrocediendo Ahí está papá Vengase, si se puede ¡Mendigo! ¡Mendigo! ¡Anda va con todo! ¡No, Crisio! ¡No te vuelvas loco! ¡Ay, mendigo! ¡Vamos para arriba ahora! ¡Vamos para arriba! Sí, te acuerdas del escudo de la otra vez ¡Presiona, presiona! ¡Para ti solo, toda la banda! ¡Mendigo! ¡Mendigo! ¡Pum! ¡Otra vez! Y ya no alcanzó ¡Llega! 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 ¡Tres pino! ¡Tres pino! ¡No manches! ¿Tres? Sí, vamos abajo ahora Pensé que íbamos ganando ¡Que ya se lados! Tres en Massa ¡Está madre! ¡ introduction! ¡Mendigo! 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 ¡Alarán! ¡Adherán! ¡Mendigo! ¡Está solo! ¡Está solo ahí por la banda! No sé si realmente quiere disparar o está haciendo tiempo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ya se acabó Pues ni modo, perdimos Y aquí se le va a hacer Chimáquina notó 7 goles A ver pues, ¿cuántos puntos me dan? Ya con eso le hicimos Ya podemos entrar al torneo de Las Vegas Pero eso será en el siguiente video Al rayo